BLOCK Ya estoy listo CACARO Bienvenidos a leyenda SENA El día de hoy tenemos Otro video de whitezone Y ahora es uno que todo el mundo me ha dicho Que no, no, es que Ay Dios mío, es lo más difícil, nadie lo pasa nunca jamás Broly Broly, Broly, Broly Que la verdad estoy impactado que fue El tercer Red Zone que pasé Yanemba, estuve así de pasar El primer día, pero Me fallaron ahí unos Unos de mis Unas de mis unidades, me quedaron mal con los adicionales ¿Verdad? Pero bueno Pero la cosa es que se pasó Broly Y yo no Tenía contemplado pasarlo tan rápido, pensé que Me iba a tardar unos varios días más Y muy Importante, el Goku Kaioken, no es cierto, Kaioken El Goku Super Saiyan Dios Tech, de la película De Broly, el que está así ¿No? Que te sella el super ataque Súper importante en este equipo Súper importante Que agarre dos o más Orbs de Rainbow, y súper importante Que Bueno, de preferencia Si se puede Que entre de primeras Así Iniciaste y que sea En el primer En el primer turno Y ya Vayan a verlo Va Toma la wey No es porque Rengo de su parte que va a ser y todavía no y Me cierro Bien Super ¿Qué pasa? Adicional Super Broly, adicional Super Papá, ayúdame, ayúdame, adicional Super todo el tiempo, please Este dinero me ative 6 millones en despertar y me hace falta 3 en total para Sección C Awakens Este, haz Frens Amos para sacar estatuas o haz Sección C Awakens después del nivel 30 para sacar estatuas, güey, no hay ni otra No me interesa Están juntos porque confían el mío Si, eso no puede ser, el Salmon D no se encuentra a Tipets No, no le sirve nada, no le sirve absolutamente nada Necesita Zen y no personajes Este 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 a esperar y ver la opción de para sacar dinero y estatus especiales y todo pero es mejor que quedan las opciones en los dos pero que se puede hacer una vez al día de hecho Esa chica Uh, dos defensas, siento que entendí de mí, yo no sé si entendí de mí Vamos a escuchar, no hay esta mami que sigue, vamos a escuchar uno Esto es solo una, pues Yo honestamente no te recomendaría gastar esas medallas en estatus, pero bueno, si se puede hacer La verdad es que yo no recomendaría eso, pero si te urge, pues date, wey Superataque no sea el último, wey, please Bien, 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 bien Bien Suba, 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 suba Mejoras, úndete Uy, fue superamadre Uff, 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 ¿cómo van? 200, 300 Ahí te, a la viril Ok Sí, sí, sí Sí, sí Pues de hecho O sea, bueno, voy a recomendar iniciar, te preguntaré, es verdad, hoy He inicio justo con iniciar el aniversario, y va super bien la mitad de cosas De hecho es lo que no importa que no me te dice es Que combina más en los millones de descargas con el aniversario, si Pero no importa que no me te dice es vas a poder sacar 333 ah bueno, porque el Pokédex es mas complicado wey, ¡pero puedes sacar las nuevas unidades, hacer juegos de pueden ser multiplayer y pasar niveles. Si puede el Pokédex es muy complicado. ¿No te puede decir que no? Bien, bien ¡Uf! ¡NICE! ¡Ojalá te halen ya! ¡A mí no hay super ataque aquí, güey! ¡Hoy en la noche no puedes! ¡Chale, güey! El super ataque va acá 351 ¿Cuánto tiene Broly? 328 ¡Tori! ¡Hola! Soy SuperDefendentenLokan y he tirado 50 pegas a 80% y me ha salido ¡Es bueno! ¡Es increíblemente bueno! ¡Hoy en la activa de Broly! ¡Protectable Junipulse! ¡Protectable Junipulse! ¡Protectable Junipulse! ¡No can't wait! ¡YEN! ¡No me voy a arriesgar! ¡Vamos a ser full! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Esquiva! 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 ¡Esquiva, güey! ¡No me esquives! ¡No resiva! ¡No te daño! ¡Ok, bien! Siento en esta SuperDefendentenLokan 7 millones Eso Nishi, y tú muy bien Para que luego no estén desequivocando Bien, ahí papá Creo que ya se van a equivocar en el tanto en tanto Es correcto Ok Ah, fucking awesome Venga, que se puede Venga, que se puede Fuck, no hay otro Y de esta manera pasé El evento de Broly Espero que les haya servido Si les sirve a mi equipo Y si ustedes usaron otro equipo Déjenlo acá abajo en los comentarios Y recuerden muchachos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Prendanle a la campanita Que nunca lo digo Pero prendanle a la campanita Para que sepan cuando subimos video Porque ahora no subimos video a diario Entonces Eh, bueno Para que sepan cuando si subimos video Bueno muchachos Que estén muy bien Cuídense mucho Y nunca Dejen de levantar sus manos Para darle su energía a Goku Adiós